Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejaras Tendrás con otro lo que tú quieras, mi hermoso amor En la capilla curaste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado No te lo doy En la capilla curaste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado No te lo doy Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado No te lo doy No te lo doy